www.mrhtv.com 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 Ministerio Rema y MRHTV comunican a su respetable audiencia que toda palabra y pensamiento expresado dentro de los programas por el ministro Manuel Márquez no reflejan la visión, misión, doctrina o pensamiento de ninguna iglesia en particular ni de ningún ministerio o concilio específico. Dejamos constancia que asumimos completa responsabilidad de los mensajes y las enseñanzas del Ministerio Rema y MRHTV así como de las palabras del ministro Manuel Márquez, fundador y administrador de esta estación de radio y televisión. Cualquier opinión a favor o en contra de lo antepuesto, sírvase de escribirnos a la dirección admin arroba ministerio rema punto com y o llamarnos directamente al teléfono 908-296-4182. La administración atenderá personalmente su correo o su llamada fuera del aire, siempre respetando su opinión o su aporte, aun cuando no esté centrado dentro de la palabra de Dios. Creemos que el principio de las relaciones humanas es la comunicación y el respeto mutuo y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3.23 Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del cordero redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, con la sangre del cordero redentor. Señor, llévame al lugar santo, al altar de bronce, Si yo tu voz no quiero ver, pásame en la noche, por donde estás de poder cantar, tengo la prensa de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Si yo tu voz no quiero ver, pásame en la noche, por donde estás de poder cantar, tengo la prensa de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al 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 lugar, santísimo. Santísimo, por la sangre del donero, me tengo, llévame al lugar, santísimo. Tocame, seguramente. Tocame, limp Žiame, llévame al lugar, llévame al lugar, llévame al lugar, santísimo. Tócame, limpiame, ven aquí. Entramos a tu presencia con un cantico. Pues solo tú, solo tú, solo tú eres santo y digno. Solo tú, solo tú, solo tú, Señor. Eres digno de adoración y yo te adoro. Eres digno de adoración. 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 Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor. Cuando tu espíritu, Señor. Se toca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. En tu presencia, Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro. Amén. 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 poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Oh, quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Me unirá ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Me unirá ante ti, Señor. Sopla en mí, Sopla en mí, Espíritu Santo, Sopla en mí, Sopla en mí, Sopla en mí, Espíritu Santo, Sopla en mí, Ayer ya pasó, Te necesito, Espíritu Santo, Sopla en mí, Ayer, Ayer ya pasó, Te necesito, Espíritu Santo, Sopla en mí, 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 Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir A seguir en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza cuando no puedas seguir Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Fe y esperanza cuando no theatrical En la tormenta En paz en la tormenta En paz En medio de la tormenta 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 en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en este lugar Él está aquí el Espíritu de Dios se mueve en este lugar oh Dios está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está aquí levanta tu voz muévete en mí muévete en mí toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 oh sí muévete en mí toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí amén muévete en mí muévete en mí Y le toca a mi mente, toca a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Y le toca a mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Cuéntelo, toca a mi mente, toca a mi corazón, muévete en mí. Oh, aleluya Sí, Señor, para que el Espíritu de Dios se mueva Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Oh, aleluya, muévete en mí, Dios Espíritu Amén, Señor Empieza a soplar con el viento de tu Espíritu Con el aliento de Cristo Sobre cada uno de nosotros Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me aliento Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me aliento Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Vengo a refugiar de tu pezal, Señor Sí, Señor Tú se refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a refugio en la tormenta Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. que no sabe vivir sin tu presencia. Padre Celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención, Padre Celestial, abre por favor, la puerta de bendición, que tienes para mí. Porque soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Tú, menesteroso de tu presencia, que desea que tú lo visites. Porque soy un necesitado, eso soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, un menesteroso, un menesteroso, que desea que tú lo visites. y sufríte, Gracias. 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 Porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti, me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Eres fiel. Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia Porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores Confiaré en ti porque tú eres mi Padre Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel, Señor Me apoyaré en ti Porque como un padre se enternece por sus hijos Así te enterneces tú Porque conoces mi interior y comprendes que soy humana Confiaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Me esperaré en ti porque tú eres fiel Me apoyaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Antes les llamaban nazarenos Después cristianos Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo Hay tanto Hay tanto Antes al mirarles se decía Ver cómo se aman Ver cómo se aman Hoy al contemplar No se repiten Ver cómo se separan ¿Quién sabrá ¿Quién sabrá ¿Quién de ellos tiene la verdad? ¿Quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? ¿Quién sabrá Hemos comenzado a hacer murallas Olvidándolo primero Que no hay cristianismo verdadero Detrás de una careta Si no reflejamos a Jesús Perdemos nuestra meta Que el que sirve a los demás es el mayor Que el sermón del monte aún está en vigor Que aún existe el buen ejemplo Y la humildad de corazón Y que no hay vida Ni hay iglesia Si no hay perdón Ojalá el maestro pueda Decir como dijera Hace años no lloréis Solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada? Que no reaccionas Solo a veces te emocionas Y no acabas de cambiar Y no acabas de cambiar Antes tenían todo en común Lloraban en la noche Hoy compiten por saber Quien tiene mejor casa y mejor coche Antes morían abrazados En la arena del circo romano Hoy discuten si al orar Hay que alzar o no las manos Unos creen en profecías y otros no Unos predican la fe y otros el amor Uno habla en lenguas y otro presume de virtud Y el mundo muere Muere, muere, muere sin ver la luz Ojalá el maestro pueda Decir como dijera Hace años no lloréis Solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada? Que no reaccionas Solo a veces te emocionas Y no acabas de cambiar Y no acabas de cambiar Jesús se levantó de la muerte Y acaso a ti no habrá quien te despierta Ojalá el maestro pueda Ojalá el maestro pueda Decir como dijera Hace años no lloréis Solo duerme nuestra muerta ¿Qué te pasa iglesia amada? Que no reaccionas Solo a veces te emocionas Y no acabas de cambiar Ojalá el maestro pueda Decir como dijera Hace años no lloréis Solo duerme nuestra muerta ¡Gracias! Amén. Señor, cuídeme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz, diciéndole que ya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu salvación, Señor. 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 Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo Es cuanto más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndete, marco tus alas Señor, cúbreme Abrázame Y escóndete, marco tus alas Señor, no me dejes ir Deja que siéntame en tu brazo No me dejes ir conmigo 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 Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Ven para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu aire, eres Tierno de hoy ¿Quién diría que en mi vida estaría aquí contigo? Aún recuerdo la manera tan linda que usaste para traerme a ti aquí contigo Mis ojos vieron tus milagros, mi corazón sintió tu amor Tu provisión palpó mis manos y tu perdón mi salvador Fue tu favor que abrió mis puertas y mis logros los debo a ti Señor Fuiste bálsamo a mi cuerpo y me libraste del temor Yo cantaré de tu misericordia que me levante en la mañana y me sostiene por el día gracias a ti Yo cantaré de tu fidelidad que me acuesta en la noche Y mientras duermo yo sé que sigues aquí cuidándome Te adoraré por siempre Yo cantaré de tu fidelidad que te amaré por siempre Yo cantaré de tu fidelidad que te adoraré por siempre Yo cantaré de tu fidelidad que te amaré por siempre Mis ojos vieron tus milagros, mi corazón sintió tu amor Tu provisión palpó mis manos y tu perdón mi salvador Fue tu favor que abrió mis puertas y mis logros los debo a ti Señor Fuiste bálsamo a mi cuerpo y me libraste del temor Yo cantaré de tu fidelidad que me acuesta en la noche Yo cantaré de tu misericordia que me levanta en la mañana y me sostiene por el día gracias a ti Yo cantaré de tu fidelidad que me levanta en la noche Yo cantaré de tu fidelidad que me levanta en la noche y mientras duermo yo sé que sigues allí Y cuidándome Yo cantaré de tu fidelidad que te amaré por siempre Yo cantaré de tu fidelidad que me levantaré por siempre Te adoraré por siempre Yo cantaré de tu fidelidad que me levanta en la noche y mientras duermo yo sé que te amaré por siempre Te amaré por siempre Yo cantaré Te adoraré por siempre Él está contigo Él es tu abrigo No temas Él es tu sanador Dios te bendiga Son las 10 de la mañana con 28 minutos Se saluda el ministro Manuel Márquez en vivo Y en directo desde los estudios De Ministerio Rema y MRHTV Tú estás en el bloque musical Tiempo de alabar y adorar por MRHTV Recuerda, ya en breve minuto Salimos del aire, volvemos a las 11 En punto, hoy estaremos iniciando Un nuevo programa en proceso Y comenzaremos con la Serie estableciendo el reino De Dios, 10 de la mañana con 28 minutos Te dejo en la grata compañía Musical de Tiempo de alabar Y adorar por MRHTV Una vez mi esposo y yo estábamos esperando Una respuesta de Dios No sé a cuánto a usted le ha pasado que Cuando está esperando Una respuesta Su corazón se pone en angustia Y necesita El don de esperar La paz de Dios Me recuerdo que Estando en el trabajo Dios me dio Una respuesta Esta letra a mi mente A mi corazón Me decía Daniel No importa la circunstancia Que estés pasando La última palabra La tengo yo Esta oración ha sido De gran bendición Para nosotros Y en esta noche te digo No importa lo que estés pasando La última palabra La tiene el Señor No importa lo que estés pasando Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas No puedo más Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú A ver, digo conmigo Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Levanta tus manos Y dilo conmigo Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas No puedo más Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú mi creador Señor Tú mi creador Y la última palabra Y la última palabra Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Haz que brote en mí Tu respuesta No quiero darme No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Señor Tú eres mi sustento Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú En mi vida No quiero darme No quiero darme No quiero darme No quiero darme Tú eres mi sustentor Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú Gracias Muchas gracias por tu fiel sintonía Son las 10 con 34 minutos Saldremos del aire por un breve instante Luego de esto tienes que refrescar la página Y esperar ya después de las 11 Cuando sale la señal El programa se titula En proceso y a costado Debes ir en vivo live Y entonces tú puedes volver a cargar la página El ministro Manuel Márquez Te da la gracias por tu fiel sintonía Y espero Encontrarme contigo en breves instantes Bendiciones Somos tu compañía Siempre la mejor música Te acompañamos 24 horas Contigo Usted está escuchando MRHTV Un canal Con propósito definido Transmitiendo al mundo entero Vía internet Y Efecto Y h Y Y Y Y Te Y Y Gracias.